a usted díganle como tuvieron la hamburguesa hijo ricas y el café bueno pues dígale mire de donde comimos dígale en el sami aquí el sombré de texas mande oye cuento mira tómala chile toreado no allá allá donde ah en el descatlón chicles no se ha rajado chuy ven toma el hexatlón no se ha rajado ah que vatos son sacatones ahora de la que está filmando me como los sabaneros este es dulce hermano esta picoso ahorita muchas gracias por el muy amaro muchas gracias por el muy amaro muchas gracias por el muy amaro está como Philly Díaz como lo gustamos pues mire mandenme al FBI o a la judicial jajajaja no se crea se está tapado así es y y y y y y y